Primero, estamos muy contentos de la decisión de Colombia de hacer de la Francia como un país de honor. Segundo, muchas empresas franceses están exhibiendo, ¿por qué? Porque en Francia, Colombia está considerado como el país con el más de potencial en América Latina. Y que puede desarrollar mucho los negocios. Es la razón mayor por qué las empresas ONCC están aquí para exhibir. Hay un número más importante de exhibitor que exponen hoy en Bogotá. Pero además, lo que es importante es que las grandes empresas de todo el mundo, como Leonardo, como Tales, como Airbus, como Tocar, como muchas empresas, están hoy aquí para exhibir en Bogotá y no eran presentes dos años antes. Todas estas empresas son empresas internacionales que son muy potentes en el dominio de la defensa y de la seguridad.